buenas buenas señores muchísimas bendiciones para todo el público mi nombre es douglas pacheco para los que no conocían hoy en esta oportunidad en este vídeo les vamos a explicar un poquito cómo se configura el sonido de esta de esta plataforma del bmx de que hemos estado ocupando verdad así que entre modos de lleno sólo que quizás vamos a quitar este fondo vamos a dejar así no más sin fondo musical quizás porque no quiero ver promes de este no está en el fondo musical permita bueno de paso les explico cómo se añade y así sólo entramos bueno entremos de lleno a la captura de pantalla aquí tenemos el bmx verdad de este lado de este lado del monitor vamos a tener como ya les había dicho lo que entra en línea lo que transmitimos al aire verdad o lo que grabamos directamente al vídeo que estamos pregrabando de hecho este es un pregrabado y e para poder configurar lo que es el sonido tenemos esta área de acá no la puedo maximizar pero en esta parte de abajo si estoy aquí donde se mira que va el cursor en esta área más que todo es donde se configura el sonido y todo lo demás de hecho vamos a comenzar configurando la salida de audio o audio input verdad para esto va a ser necesario que tengamos este driver que va a funcionar como un cable virtual o como una consola virtual entre un programa y otro si para cuando nosotros tenemos la plataforma del google limits y vamos a transmitir en vivo lo que sucede en el google limits en la pantalla completa cuando no podemos tener la disponibilidad de poder grabar desde el google directamente verdad o lo hacemos en vivo vaya configuramos siempre de este lado mantener el altavoz y el auricular normal del uso cotidiano de la computadora y acá esté en el cable a dejamos el cable input vp audio virtual cable que es el mismo este verdad así que aquí dejamos el máster y luego le damos ok se supone que se tendría que reiniciar en el lado en el caso de ustedes que aún no tienen los drivers tendrían que descargar el driver e instalarlo como se llama el driver aquí se los muestro nuevamente de hecho voy a ver si tenemos la página de hecho no tendrían que haber visto eso driver cable cable virtual da y ahora estamos pasos que tenemos la página web de hecho no tendrían que dejarlo hasta Indian 14 amigo tiene mucho tiempo todo de hecho no podemos entrar 5 que no denken de hecho no hay ningúniente han escrito por esos några es como cómo hago para enseñar si Cable, utilidades, hi-fi, copiar, tal vez así encontramos la página, perdón. Ahí está, esta es la página. Esta es la página, de aquí le dan para descargarlo en una computadora que tenga el sistema operativo de Windows y acá en una MacBook, verdad, si es Apple. También tienen que descargar este, este otro componente, que de hecho lo vamos a hacer así. Ay, perdón. Y a este lo descargan, aquí estaba la instalación para Windows. Ya lo instalan de manera normal, verdad, después de que le dan aquí, solo le dan instalar y todo es bien sencilla la instalación. No hay ningún mayor detalle, ok. Estos son los que nos va a funcionar como una mezcladora de audio en el programa de Vimix. Sí, donde les estaba enseñando este detalle. En esta parte de acá, luego de que se configura esto aquí, venimos y agregamos el Meet, verdad, el Google Meet. Para ello, nos vamos a ir al escritorio y abrimos el Google Meet e iniciamos una sala. Este sería el enlace de esta sala y para configurar el detalle, nos vamos a la configuración del sonido. Estoy acá y acá en el micrófono dejamos el cable output. Y acá en el monitoreo de las bocinas del audio, sería el hi-fi cable input, ok. Sí, para que a la vez el audio que salga de acá, que vamos a estar recibiendo nosotros del micrófono del invitado, vaya a parar al Vimix. El Vimix es este. Vaya, aquí tengo yo lo configurado acá en este apartado. Aquí dice invitado Google Meet, sería el audio del Google Meet, verdad. Cuando alguien entra acá, esto ya está configurado. ¿Cómo se configura? Vaya, nos vamos acá y en el lado de acá del Vimix, vamos en añadir a entrada, nos sale esta ventana y luego en el menú de todo esto hay un menú. En esta parte del menú le damos en entrada de audio. En dispositivo de audio, configuramos como el cable input. Es lo que va a entrar el audio que vamos a recibir del invitado, verdad. Ahí y ya queda, le damos OK y ya queda configurado, ok. Eso no es mayor cosa. Le damos OK y ya nos quedaría esta parte de acá así. De hecho, voy a hacer una prueba con mi teléfono. Voy a entrar desde mi teléfono para que ustedes puedan observarlo. Solo que voy a entrar muteado porque de repente va a sonar un poco de feedback, pero el hecho de que va a sonar el feedback porque estamos en el mismo salón de recepción y receptor, verdad. Pero sí funciona. Ahora bien, me voy a salir de acá y voy a entrar desde acá, desde este enlace que tengo por aquí. Ahí estoy. Estamos solicitando la unión. Vamos a cancelarlo acá por parte de... Vamos a agregarme. Ya que no sale. Lo voy a agregar lo más rápido posible. Ahí está. Ya tengo el celular a punto de unirme por medio del correo. Vamos a cancelarlo acá. Vaya, si vamos a revisar, bueno, de hecho vamos a desconectar la cámara porque hay un solo desmadre. Yo ya tengo configurado el sonido acá y ya estoy teniendo la recepción del sonido. Ahí está. Lo voy a mutear porque se hace un solo feedback. O 1, 2, 3, probando sonido. 1, 2, 3, probando sonido. Ahí es. Vaya, ahí prácticamente yo le quito el sonido de mi audio. Aquí tengo el micrófono, aquí a este lado. Ustedes pueden ver, observar que yo ahorita ya lo muteé. ¿Verdad? Y solo está recibiendo el audio que tengo en el mismo salón de receptor y emisor del invitado del Google Mix. Están en esta misma sala. Ahí, se me perdió el Google Mix. Aquí está. Vaya. Entonces, así es como se configura el audio. El audio para las transmisiones con el Google Mix. No puse cámara, activación de cámara. Bueno, ustedes se acuerdan que la cancelé, pero el audio funciona de maravilla. No hay ningún problema. Compartir pantalla, mostrar subtítulos. Aquí hay incluso hay el uso de subtítulos. Pero lo vamos a desactivar. Aquí puedo activar los subtítulos para que ustedes lo puedan observar. En español. Y ahí están ya los subtítulos en pantalla. Para que también las personas que no tienen, no tienen el don de poder escuchar, también puedan tener la opción de leer lo que se está haciendo por medio del Google Mix. ¿Verdad? El Google Mix es una plataforma para dar clases y recibir clases, ¿verdad? O tener videoconferencias o reuniones virtuales. Así que, así es como se configura el audio. Voy a activar nuevamente el micrófono. Tanto ahí va a estar funcionando los micrófonos a un tiempo. Tanto del invitado como la del micrófono directamente de mi canal. De mi canal, ¿verdad? Se va a ver así, por el hecho de que, a ver si podemos minimizar el BIMIC para que esté en tiempo. Esto se toma así por el hecho de que no tenemos un estado de ningún lado del receptor. Así que estamos haciendo prácticamente OPS en la misma señal. Por eso es que funciona de esa manera. Así como se configura, espero que me hayan entendido, que no haya sido demasiado enredado. ¿Verdad? Si observan, no se define el canal A ni B, sino que todo va a parar al máster. De hecho, no es necesario que yo me esté escuchando acá de mi lado. De lo contrario, habría feedback. Pero quedó excelente. Así que espero, a ojo. Quiero mencionar un detalle. De que esta situación funcionó así. Por el hecho de que el receptor, el invitado, el que está aquí a mi lado, se ha conectado con el móvil. Eso es muy importante aclarar. Me he fijado un poco de que cuando el invitado se conecta de otra computadora, la computadora tendría que tener más o menos la misma configuración con el Google Meet. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? De que a la hora de que el invitado quiera configurar este mismo detalle, tendría que tener a la mano este driver para que sea compatible con la configuración raíz del Google Meet. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso sería, o sea, que la otra persona, el invitado, tendría que tener lo mismo driver y configurarlo de la misma manera acá. Para que la persona ya no tenga una retroalimentación en el audio, ni tampoco en el micrófono. Se supone que el Google Meet tendría que tener una configuración bastante genérica referente a los drivers. Pero no deja de tener un poco de involucramiento en cómo se configuran las diferentes computadoras de cada lado. Tanto el invitado como el Google Meet de raíz de donde se van a ir a parar todos, por lo menos del organizador de la reunión. En este caso, yo lo organice desde un correo diferente al que está del invitado. ¿Ok? La reunión parte del Google Meet de raíz del organizador. Ojalá que no se haya sido muy enredado lo que haya invertido en esta oportunidad. Así que, sin más, yo me voy despidiendo para que en la próxima no veamos otro video tutorial del Vimex. Así que, o igual también del Google Meet. ¿Sí? ¿Sí? Saludos. Estoy aprendiendo igual que ustedes. ¿Sí? No me ha sido así. Todos sabiendo. Así que, saludos a todos. Que me lo bendiga. Y cuídense. No baje la guardia con la bioseguridad. ¿Ok? Chao. Chao. Chao.